Vemos gente allá. Viene un auto. Atentos. No, ¿qué pasó? Te mato la caja. Te mato la caja. Te mato la caja. No la puedes creer. Un compañero fue enviado al blanco. Peleará por la oportunidad de rellenar. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar. El video se te cayó. Adelante mío se te cayó.